Tenemos que generar en el perro expectativas, que es como, suéltamela que te la vuelva a dar. Entonces, lo interesante para el perro es, hostia, viene la pelota que me la voy a llevar, pum, la tengo, ¿sabes? Entonces es como, suelta y otra vez, buah, 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 me la va a dar, me la va a dar, la tengo. O sea, es no tanto el, pues es mía, pues es mía. Vamos a hablar con Alex y con Flor sobre Oslo, que dicen que quieren enseñarle la orden de suelta porque no suelta. Vale, fantástico, menos mal que me has enseñado esa pelota y no es una pelota de tenis. Os recomiendo para esto. Bueno, no sé, ahora os damos todos más consejos, ¿vale? Pero por mi parte, con esa pelota que encima te viene a huevo, métele una cuerda. Métele una cuerda de lo que sea, una correa vieja que tengas, una cuerda de tender, una cuerdecita de lo que sea. Pone un buen nudo para que puedas jugar con el perro a la pelota, con el tira y afloja, pero con la pelota. Y eso te va a facilitar un poco el suelta. Y entonces, ¿cómo trabajáis el suelta? O sea, ¿habéis visto los vídeos de suelta en el módulo de tira y afloja? Si el perro te accede a un intercambio de tienes esta pelota suelta, esa para que te entregue esta, bien. Si no os funciona, yo trabajaría simplemente, entre comillas, por presión, tal y como habéis visto con el vídeo de Pablo con Leone. O sea, tienes la pelota con la cuerda sujeta en la mano y te mantienes así. Pero es que te mantienes así. En el directo ese, Pablo, ha estado todo el directo entero así. Es decir, el perro creo que no suelto la pelota hasta pasados los 45 minutos. Es una barbaridad porque ese perro, vamos, o sea, era para echarle de comer aparte. Entonces, era un perro muy complicado con ese tema. Entonces, pues Pablo estaba allí en plan, hasta que se aburra. Y se aburrió, fíjate, o sea, que al final se aburrió. ¿Cuánto tiempo has estado como máximo manteniendo la pelota a tu lado y diciéndole que suelte? Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Los perros, al final, lo que les genera es que ellos tienen que aprender cuando un perro tiene, llamémoslo posesividad, aunque no es del todo un término acertado en este caso, pero cuando un perro siente que la pelota es suya, se recrea en ese sentimiento y empieza a transportarla y es que se recrea en el que es suya. Lo que tenemos que hacer es darle a entender que lo divertido no es tenerla, sino jugar a ella. Y aquí volvemos siempre a las expectativas. Tenemos que generar en el perro expectativas, que es como, suéltamela que te la vuelva a dar. Entonces, lo interesante para el perro es, hostia, viene la pelota que me la voy a llevar, pum, la tengo. ¿Sabes? Entonces es como, suelta y otra vez, buah, buah, me la va a dar, me la va a dar, la tengo. O sea, es no tanto el, pues es mía, pues es mía, ¿sabes? Es decir, que son como tú generas la expectativa. Por eso, Raquel, por eso Dakar flipa con eso, porque Dakar dice, si es que yo no quiero la pelota. Es que la pelota me mola porque tú, porque me mola el proceso de buscarla, porque me siento realizada utilizando mi nariz para, ¿no? Me siento realizada haciendo esto, la encuentro, lo flipo, pero ya la tengo. Es decir, Raquel, vamos, ¿no? Entonces, otra vez. Y ella quiere eso porque Raquel ha estimulado mucho el proceso de búsqueda, por lo tanto, la perra quiere buscar. Entonces, yo lo que haría con vosotros es hacer durante dos semanas, ¿vale? Dos semanas todos los días, pero todos los días, pues los primeros días, el tiempo que el perro tarde en soltarte la pelota. Pero yo haría esto de la siguiente forma. O sea, tenemos que enseñarle al perro que lo divertido es que yo te tire la pelota. Por lo tanto, la cuerda te va a venir bien simplemente para poder enganchar la pelota con la mano y mantenerla así. Entonces, tú mantén una pequeña tensión o quita la tensión. Pero, claro, si hay muchos perros que, como los labradores o los golden, a ellos les gusta tener la pelota en la boca y moverse con ella. Entonces, si tú quitas tensión... Por cierto, si tienes un cachorro que te muerde las manos sin parar, como este, y quieres empezar a educarle sin cometer ningún error, tengo una masterclass preparada para ti, gratuita, en la que vas a saber qué debes hacer en esta fase de vida de tu cachorro para tener a un adulto que se comporte así de bien como estos tres que ves delante. Pincha en este enlace y también te dejo un enlace en la descripción. Y no hay tensión y simplemente esperas sin tensión a que el perro la suelte, pues no la va a soltar. Lo contrario, por ejemplo, a Jaro o a cualquier otro perro que no sea Retriever, que lo que les gusta es el zarandeo y la tensión. Entonces, en cuanto tú quitas tensión, el perro dice, ¿qué es esto? Una cosa ahí muerta y la escupen. Pero, claro, en los perros que les gusta transportar, no. Entonces, si ves que cuando tú quitas tensión, el perro se queda como súper relajado y simplemente esperando a que te vayas tú, ahí métele un poco de tensión y atrae la pelota hacia ti. No juegues al tira y aflojas, solo mete tensión y guárdate la pelota hacia ti para que el perro acabe estando incómodo y acabe soltando. Y cuando suelta, aquí el timing es relevante 100%. Es decir, el perro abre la mandíbula y tienes la pelota y dices, ¡muy bien, guá, qué bien! Le acaricias y dices, ¡toma! Y le vuelves a soltar la pelota. Y el perro se va a ir con la pelota, pero le vuelves a meter la pelota en la boca. Es decir, que no se la tiras, sino que tú se la vuelves a dar. Entonces, vuelves a jugar al tira y afloja y cuando te paras, todo está en el lenguaje corporal. Porque si tú estás así, pues guay. Si tú te paras y metes tensión así y encima le metes una pequeña carga corporal y dices, suelta el perro lo que tarde. Y cuando te suelte, te la llevas a su vista y dices, ¡guá, qué bien lo has hecho! ¡Toma! ¡Pum! Otra vez. Entonces, esa frecuencia de juego, porque el perro tiene que tener claro los cambios de las reglas del juego. Es decir, si yo estoy así con la pelota y tú estás así y topa a ti, topa a mí, topa a ti, topa a mí, topa a ti, topa a mí, vale. Y de repente es como, ¡hey, suelta! O sea, el juego ha acabado, ¡pum! Ya no estoy así, sino que estoy así, meto tensión y estoy firme, suelta eso. Y cuando el perro suelta, tienes que decirle, ¡muy bien! O sea, tiene que haber un ¡guau! ¡Flipo! Una caricia, aunque el perro te la esquive, porque ahí el perro no quiere que le toques. Aquí el perro es como, ¡quita, coño! Pero tú le dices, ¡muy bien! Y toma, te comes esa caricia. Y entonces, ¡pum! Se la sueltas a la boca, porque eres tú el que hace que él vuelva a tener la pelota. Y no solo eso, sino que es el hecho de que él suelte, hace que vuelva a tener la pelota. Porque esto, el tener tensión con carga corporal y con un suelta inmóvil por tu parte, no es agradable. Me da igual la resistencia que tenga tu perro. Me da igual, porque Leone tenía una resistencia que te cagas. Y al final eso no es agradable. Lo que quieres es que disfrute del juego contigo y que disfrute de que tú le entregues la pelota. Cuando tú le tiras la pelota a un perro, la pelota te libras de ella y él, gracias a sus increíbles habilidades de agilidad, rapidez y boca, consigue la pelota y es suya. No se la has dado, no te equivoques. Él la ha conseguido porque tú la has soltado. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? Pero ¡pum! Tú se la entregas y el perro poco a poco empieza a construir la expectativa respecto al juego contigo. Y por favor, durante dos semanas, trabajadlo los primeros cuatro días, trabajadlo el tiempo que el perro quiera. O sea, el tiempo que el perro os permita, porque mínimo debéis, mínimo las primeras veces, hacer que suelte y volver a entregársela 15 veces. Y en la última, sí, porque si no, no hay repetición, si no, no hay aprendizaje de lo que queréis. Si no, hay un aprendizaje que el perro se invente, que puede ser al azar cualquiera, seguro que nada bueno, pero va a existir, ¿vale? Entonces, mínimo 15 veces. Y cuando se la sueltes a la siguiente, te la guardas en el bolsillo y de repente desaparece, ¿vale? Pero tú sigues como con él en plan, ¡buah, qué guay! Haces un poco de cuerpo a cuerpo y le sacas un filete, ¿sabes? Y ya está, o sea, acabas eso en plan, que el final sea en plan de que tú le entregas un filete o un trozo de algo que le guste mucho, pero que no sea un bocao, sino que le requiera al perro decir, es mío, me piro. Y que sea él el que se retira de ese juego porque se quiere comer algo que tú le has dado. Pero es él el que se ha retirado y ya se ha olvidado de la pelota. No tiene el run run de, la he soltado, se la ha llevado, ¿sabes? Entonces, rómpele ese run run y pum, y que se desplace y que se pire. O sea, un trozo de pan o un filete, un filete de que el perro se le abra los ojos y diga, hostia, ¿sabes? Y que se vaya con eso. No hace falta tampoco que todos los perros jueguen con juguetes, ¿eh? O sea, nosotros sí se puede recuperar. Nosotros hemos trabajado con millones de perros que no juegan absolutamente nada, que no quieren saber nada de pelotas, mordedores, palos, piñas, nada. Sin embargo, con un trabajo de tres semanas sí que empezaron a flipar con los juguetes. Porque a un perro le gusta sí o sí, le gusta usar la boca, le gusta mordisquear, le encanta desgarrar. Pero claro, los perros que tienen mucha interacción con los humanos, les sobra interactuar con los objetos. Por lo tanto, pues siempre va a estar pendiente de que tú la mires y de que tú interactúes con ella, a que interactúes con juguetes. Esto suele pasar siempre cuando, desde que el perro viene a casa, tenemos el concepto de que los juguetes del perro son del perro y que juegue con ellos. Y esto es muy poco real, pero no solo con los perros, también con los niños. Al final, cuando tú sueltas a un niño con un montón de juguetes y no interactúas con ellos, con esos juguetes, o no les enseñas cómo usarlos, o no les enseñas lo divertidos que pueden ser, sí, hay algunos niños que se buscan la vida, pero hay otros tantos que no. Yo sé que este vídeo te gusta mucho, así que, ¿por qué no te suscribes? Que acaban haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, con el perro tienes que reducir la atención que le prestas entre tú y yo, prestarle mucha menos atención y, por supuesto, muchos menos, digamos, mimos gratuitos, y empezar a enfocar esa atención y esos mimos gratuitos en cuando ella está con un juguete. Y la primera semana es muy rara porque prácticamente solo tienes que decirle muy bien cada vez que ella mira una pelota. Que no te la traiga, eso viene por después, la siguiente fase. Pero son depredadores, les estimula el movimiento y entonces probablemente cuando tú sueltes la pelota, mientras la pelota se mueva, la perra la mira, va a por ella, cuando la pelota para, ella la toca con el hocico y ya, y se pira y vuelve contigo, ¿no? Entonces, eso es muy típico y eso se arregla muy fácilmente, pues, por ejemplo, en vez de con una pelota, pues con un nudo. Entonces, coges el nudo y cerca empiezas a menear el nudo. Importante que el nudo se mueva más que tu muñeca o tu mano. Y pum, 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 cuando ella mire el nudo, tú le dices, guau, muy bien, cuando vaya por el nudo, muy bien. Si lo toca y lo suelta, tú te callas. ¿Sabes? O sea, juegas con, soy una estatuazosa insípida, sin sal y sin sangre, aburrida de cojones, con, soy lo más de lo más de súper guay, 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 guay. No, entonces, cuando no miras el juguete, soy Sosa, cuando miras el juguete, soy como lo más. Entonces, eres tú la que está añadiendo la emoción a ese objeto. Pero claro, eso es un proceso de poco a poco, poco a poco, la primera semana probablemente la perra no le haga caso de ninguna forma. Pero a partir de los siete días, cuando juegas quince minutos al día de esta forma con la perra, verás que a partir del séptimo día la perra ya empieza a interesarse por el juguete. Y tampoco es que de repente esto sea como, guau, solo quiero juguetes. No, de repente se empieza a interesar por el juguete. O sea, que el trabajo que estás haciendo va bien, porque va en aumento. Es un poco coñazo, pero a mí me encanta. Es un trabajo muy chulo, porque cuando lo consigues, los perros descubren los juguetes y es que es súper maravilloso. Oye, somos cinco en este vídeo. Y los cinco estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo. Que, por cierto, es súper molón. Igual de molón que este que has visto o más. Así que pínchalo para verlo. Gracias.